Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Casado. Le miro, le escucho atentamente y pienso que la historia se repite, señor Casado. Se le está poniendo cara de Albert Rivera. Señoría, sus urgencias no son las urgencias de los españoles. Lo siento. En 2019 hubo cinco procesos electorales. En 2020, dos procesos electorales. En 2021, lo que llevamos de año, vamos por dos procesos electorales y ya veremos si hay más procesos electorales. Digo, en alguna autonomía. Por tanto, señoría, lo que necesita España es estabilidad política. Son 32 meses de legislatura para hacer dos cosas. Una, la recuperación económica y que sea justa, que llegue a todos los hogares, a todos los rincones del país. Y dos, vacunar, vacunar y vacunar para llegar a la inmunidad del grupo. Y sí, señoría, sí, el estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro y el futuro se llame inmunidad del grupo. Quedan 98 días para lograr esa inmunidad del grupo y una recuperación económica que empezamos ya a ver en los datos económicos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Casado, ¿cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos? Yo creo que la primera de ellas es superar esta pandemia. Ayer, gracias al proceso de vacunación, hemos logrado superar los 20 millones de dosis administradas. Dije que la primera semana del mes de mayo íbamos a tener 5 millones de españoles y españolas con pauta completa. Hoy le puedo garantizar que la primera semana de junio van a ser 10 millones los españoles y españolas que tengan pauta completa. Esta es, señorías, la estrategia y la agenda del Gobierno de España. Inmunizar el grupo, llegar al 70% de la población española inmunizada y, por tanto, vacunada antes de que finalice el verano. En segundo lugar, lo que estamos viendo no solamente en el consumo privado, en el consumo eléctrico, lo estamos viendo también en la afiliación a la seguridad social, lo estamos viendo también en la reactivación de los trabajadores que están en los ERTE, que es que la economía española, señoría, está a punto de relanzarse. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España. Lo está haciendo en el diálogo social y lo está haciendo también con la aprobación de los planes de recuperación, transformación y resiliencia. Y lo que queremos, además, es que esa recuperación económica sea lo más justa posible. Es decir, gracias al ingreso mínimo vital, gracias al refuerzo del estado del bienestar, gracias también a la protección social que estamos haciendo con todos aquellos trabajadores en sectores con actividad restringida, estamos logrando que esa recuperación sea lo más justa posible. Y, señorías, quedan 32 meses para lograr ese objetivo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.